Música 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 Alo, tú sigues grabando, si lo gracioso de esto son las tomas falsas Música 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 En estos tiempos tan difíciles Feliz Navidad, os deseamos un próspero año nuevo Y feliz año próspero Es que me saque la frase de la barbana a tu Espérate, ¿cómo vamos a organizarlo? En plan... Bueno, ahora que me he puesto un poquito más serio Os queremos desear una Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Vamos ahí, vamos! ¡Vamos ahí! Igual, igual, vale, repetido, repetido Al final ha salido sin hablarlo, ¿eh? Es fantasar, papá no es Cuando salgo de casa Para ir a... O pega un salto Pega un salto y te sientas en el sofá Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las pocas Fiel admirador Es que no te conocía Hoy es noche de sexo Este es mi perfil, bueno Y este día año nuevo Queremos desear a nuestros seguidores Un feliz año Y un... Hacia Belén va una burra Rin, rin, yo me revento Ya están llegando los regalos ¡Hoo, ho, ho, ho! Y aquí llevan los regalos Y no me acuerdo Es mi historia ¿Me hablo yo? ¡Eh, eh, eh! Mira, mira ¿Hablo yo? ¿Sí? 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 Y que este 2018 Este repleto de cosas buenas ¡Hablo, ho, 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 ho! Feliz Navidad, os deseamos un próximo... ¿Veis un albao de victorias? ¿Pero entonces hablo yo primero? No, tú después. Salí jodido la última vez que nadie en yo confíe. ¿No se puede decir un Feliz Navidad, Felices Fiestas y próspero Año Nuevo de toda la vida? Que tengáis un gran Feliz Navidad. Un gran, gran... Feliz Año Nuevo y que paséis una Feliz Fiesta. La he aprendido, ¿no? Feliz Navidad y que el año que viene se pone para todos. No, a cada vez, ¿eh? Pero Feliz Año Nuevo y que paséis una Feliz Fiesta. Muchas, jefes. Desde la Fundación CB Granada queremos desear... Estamos entrevistando aquí a Santa Claus un poco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo yo o no? No, no. Pero si te acabo de entrevistar, te estoy esperando. Esperamos que tengáis un gran Feliz... Eh, perdón, en serio, no lo hago en serio, ¿eh? No lo hago en propósito, ¿eh? Estoy pensando en lo que tienen que decir ellos. Feliz Año Nuevo y que paséis una Feliz Fiesta. Os deseamos un feliz próspero 2018. Muy bien, tío. ¿Para qué?